¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Un timador? ¿Así como lo oye? ¿Está la señora Mary? ¿Gutiérrez un timador? Hola. ¿Y Salvador? Eso es precisamente lo que venía a preguntarle a usted. ¿A mí? ¿Qué pasó? Que se ha desaparecido con mi plata. ¿Con su plata? Como se supone que usted es su íntima amiga, debería saber dónde está, ¿no? Oye, yo no soy su íntima amiga. Yo recién la conocí ayer cuando vino a ver el departamento. ¿Que tú no eres su socio? ¿De dónde sacaba usted eso? Él me lo dijo. Puta disculpa, pero qué tal concha la de este tipo. Yo también la primera vez que lo he visto en mi vida ha sido ayer en casa de usted cuando fui para que me compre el auto. Ay, Dios mío. ¿Es un ladrón? A mí me ha robado mil dólares. ¿A ti no te ha sacado nada? No, no que yo sepa. Ay, Dios santo, hasta lo llevé a mi casa. Yo mejor voy a ver. No me digas que tú no sabías nada. Seguro tú eres su cómplice. ¿Tú estás loco? ¿De qué hablas? Mira, ¿sabes qué? Devuelvele la plata o si no llamo a la policía. Espérame. ¿De dónde sacaste esa historia? Ninguna historia. Ese tipo me ha robado a mí más de mil dólares. ¿Mil dólares? A mí me debe dos días de trabajo. Si lo agarro le saco la mierda, ¿me entiendes? ¿Dónde puede estar ese hijo de puta? ¿Ah? Yo lo recogí en el hotel donde trabaja mi hija. Vamos a buscarlo allá. Vamos, vamos, yo te sigo. Falta una. Ok. Hola, Beatriz. Ya está resuelto tu encargo. Yo cené con mi amigo, el rector de la universidad. ¿En serio? Enhorabuena, ya eres universitaria. Pero dígame, ¿qué tengo que hacer? Luego te explico, que es que están llegando ya mis invitados. ¿Tienes por ahí las fichas de registro del hotel? Sí, sí. Aquí están. Tienen que poner su nombre, su firma y listo. Welcome. Bienvenidos. Vayan pasando aquí, por favor. Conchiladoso. Bienvenidos. Bienvenidos. Por favor. Les hemos reservado las mejores habitaciones del hotel. Ahora quisiera, por favor, que vayan rellenando tranquilos estas fichas de registro. Si tienen alguna duda, estoy para servirlos. Ahora quisiera sus pasaportes y tarjetas de crédito para abrirles una cuenta por sus llamadas y gastos personales. Gracias. 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 Patrick, una preguntita. Sí, dime. Ay, te has cortado el pelo. Te queda lindo. ¿Te gusta? Sí. Y no sé, ¿ha considerado que podría ganarme un aumento de sueldo? ¿Salvador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo saco los pasaportes y las tarjetas de crédito de mis clientes. Yo voy al coche, no aporto dinero. ¡Papá! ¡Ah, muy machito, te caes! ¡Muy machito! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ah, tú! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Fuéntame! ¡A la casa mi más! ¿Qué te crees tú? ¿Qué te pasa? ¡A la casa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Otrajeta! 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 Esta inviogación solo significa que la victoria del señor Perlimóni ha concluido, y ha concluido de la forma más baja y adviesta posible. Es decir, muriendo como un cobarde y negándose a afrontar las consecuencias de sus consejos. El señor José Quinto, el ministro de la Cusación, ministro, buenas tardes. ¿Y tu llave? Llegas tres horas tarde y encima la pierdes. Parece que te ha ido bastante bien A que no me hayas echado de menos como yo a ti ¿Cuánto sacaste? Tu amigo el director de cine Es una cagada Tiene un centavo y encima el tío me jodió el negocio Con los japoneses ¿Rafo te jodió el negocio con los japoneses? Pues sí, como lo oyes Tengo una nueva clienta Guapa Con plata Y está vendiendo su casa en la playa ¿Una casa en la playa? Me gusta Amor al chancho Nunca mi amor Solo a los chicharrones Esa noche manejé sin dirección Sin ganas de llegar a ninguna parte Estaba que explotaba Pero a la vez sentía vergüenza ¿Cómo había podido hacerle eso a mi padre? No quería contarle nada a nadie Menos a Laura Me pregunté si iba a poder olvidarlo todo Como si nunca me hubiera pasado Me dio miedo de no volver a confiar Ni en mí mismo Chau but no te Oh padre, ¿cómo estás mi hermano? No me digas que no te acuerdas de mí Claro que me acuerdo de ti ¿El que no se acuerda de mí eres tú? Oye, ¿le cambiaste la correa del ventilador a tu auto? Disculpa, me he confundido, perdón ¿Quién es hijo? ¿Lo conoces? No papá No entiendo nada Cuando volví a encontrarme con el tipo del mercado Entendí el mensaje La única manera de recuperarme de lo que me había sucedido Era recordar y salir a contarlo ¡Un volante por favor! ¡Un volante! ¡Un volante por favor! ¡Un volante por favor! ¡Un volante! ¡Un volante! ¡Un volante! ¡Un volante por favor! ¡Un volante por favor! ¡Un volante! Gracias por ver el video.